¡Suscríbete al canal! En el programa de este jueves, la conductora y productora del programa Ventaneando de Televisión Azteca, desmintieron las versiones de que Juan Gabriel está vivo. Para ello, realizaron un recuento de las entrevistas con los hijos del Divo de Juárez. Perniciosos y sin fundamento los rumores sobre que Juan Gabriel está vivo circula desde hace algunos días. Frente a ello, Ventaneando refresca los testimonios que sus hijos Iván y Gina Aguilera otorgaron a Patty Chapoy sobre el día en que murió el añorado cantautor mexicano, y lo que encontraron en el lugar de los hechos, afirmó la nota de Ventaneando. Y es que desde hace algunos días, quien se dice amigo de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, ha declarado a programas de Televisa, como intrusos y hoy, que el Divo de Juárez está vivo y reaparecerá después del 15 de diciembre. El video de Ventaneando, a partir del 42'33', más del caso, video. Someten en Televisa a detector de mentiras a quien asegura que Juan Gabriel vive video. Juan Gabriel está vivo y reaparecerá en diciembre. Video. Ahora periodista afirma que Juan Gabriel sí está vivo sigue leyendo, más decide terminar con el novio la roja de camioneta en movimiento más sigue el frío. Amanece León a un grado más Patty López de la Cerda y sus amigas comparten fotos. De su despedida de soltera más León sufre contra un equipo de segunda de Estados Unidos más espérenme aquí. Madre abandona a sus hijas de dos y tres años en plena calle más los cachan durante concierto en pleno o acto más video. Le sacan más trapitos sucios a expareja de Alfredo a dame más fotos. Causan terror delincuentes en zona comercial de Irapuato, reportan cuatro muertos. Adiós.